Bueno, como soy un adicto a leer, este año por el Día del Libro quería hablar otra vez de uno o varios libros. En este caso voy a hablar de los libros de la saga La Crónica del Asesino de Reyes, que de momento son dos. Y vamos a hablar de una de las partes más importantes que salen en el libro, la simpatía. Es posible, ¿cumple las leyes de la física y es consistente con sus propias reglas? ¡Comienza FICIPEDIA! Lo primero de todo, si no te has leído los libros, tienes que leerlos antes de ver este vídeo. Porque en el vídeo hay destripes a muerte y son todos necesarios, pero es que además son dos librazos, dos librazos, literal y metafóricamente, que no te deberías estar perdiendo. Lo segundo, son de mis libros favoritos, así que he hecho un trabajo de juntar todos los momentos en los que se menciona la simpatía de manera constructiva. Y aún me faltarán cosas por decir. Y lo tercero, a día de hoy es una saga sin terminar, porque para cuando salga este vídeo seguiremos en la tesitura de que Patrick Rodofus dice que va a sacar el siguiente libro este año y no va a ocurrir. Es posible que a la salida del tercer libro alguna de esta información quede obsoleta o sea completada en el tercer libro, pero marzo de 2020, todavía no lo sabemos. ¿Cómo? ¿Es abril? ¡10 de abril! Abril de 2020, todavía no lo sabemos. Además, he leído a un amigo para que hago unas ilustraciones que no es por nada, pero son espectaculares, relacionadas con los temas que van a ir saliendo. Estas ilustraciones os dejo abajo un enlace para que podáis verlas y os dejo también un enlace a sus redes para que podáis conocer más de lo que hace este muchacho. Estos libros de fantasía narran la historia de Cuauht. Si lo pronuncias de cualquier otra manera, lo estás pronunciando mal, porque el propio personaje dice cómo se pronuncia, leyendo textualmente. La historia ocurre en un mundo medieval en el que se juntan elementos tecnológicos más o menos modernos con un ambiente medieval, y todos estos inventos tecnológicos están basados en un tipo de magia que se llama simpatía. Cuauht es excepcionalmente famoso por haber entrado increíblemente joven en la universidad, haber matado un dragón, haberse acostado con un ser feérico que envuelve locos a los hombres, haber matado a un rey, aunque bueno, esto todavía no ha salido en los libros, y ser un músico absolutamente espectacular. Todo se ha dicho, la verdad es que en los libros da un poquito de rabia que todo se le da bien, y es el chico y la persona más inteligente y más ingeniosa a vida y por haber. Creo que precisamente por eso me gustan tanto los personajes que le superan en algo, y por eso mismo viva The Bee. Una parte importante de los libros, especialmente del primero, se centra en la capacidad aparentemente ilimitada de aprender que tiene Cuauht, que en poco tiempo es capaz de dominar prácticamente cualquier cosa que se le pone por delante, y entonces se acaba convirtiendo en un maestro muy rápido. Cuando es pequeño forma parte de una trupe de artistas que va recorriendo las tierras del barón Grey Fallow, hasta que se cruzan con Abenzi, que es un arcanista, o dentro de las reglas de este mundo de fantasía, un mago. Según su propio cartel, es escribando Zahori, boticario, dentista, artículos insólitos, curo todo tipo de delancias, encuentro objetos perdidos, reparo de todo, horóscopos no, filtros de amor no, felonías no. Es decir, en este libro también se lucha contra las seducencias. Bien. El motivo por el cual descubren a Abenzi es porque él tiene la capacidad de llamar al viento por su nombre y así invocarlo, y lo utiliza en un momento dado para defenderse de unos aguaciles que le están acosando. Esta es la segunda parte de la magia de estos libros, que es también la más complicada, y es la NOMINACIÓN. Abenzi se acaba uniendo a la trupe de artistas y enseña a Cuauht los rudimentos de su oficio, o bueno, en realidad más bien de la simpatía, que es en realidad el centro de este vídeo. La magia de los libros se divide en tres partes, NOMINACIÓN, SIMPATÍA y ALQUIMIA. La alquimia es algo bastante parecido a la alquimia que tenemos como concepto nosotros en nuestro mundo real, vaya. Y la NOMINACIÓN es la capacidad de llamar a las cosas por su nombre e invocar así sus propiedades. La simpatía es la capacidad de vincular dos objetos o sus propiedades que sean similares entre ellos. Y además cuenta con una rama aparte, que es la sigaldría, y es la capacidad de fijar estos vínculos en un soporte físico con unas runas. La simpatía se explica por primera vez en el libro de la siguiente manera. La ley de la simpatía es uno de los fundamentos de la magia. Establece que cuanto más parecidos son dos objetos, mayor es su relación simpática. Cuanto mayor es la relación, más fácilmente se influencian el uno al otro. Esto funciona similar a lo que se hace en algunas culturas del mundo real. La idea que tenemos del vudú es precisamente esta, vincular un muñeco de trapo o de tela a una persona para poder afectar a esa persona. Esto en los libros es un uso concreto de la simpatía y es lo que se llama una felonía, que está terminantemente prohibido. Para poder hacer el vínculo no basta con saber que dos cosas son parecidas. También hay que pronunciar un vínculo. Y además del vínculo hay que ser capaz de fijar el alar. Fijar el alar consiste en mantener una creencia firme y convencida de que ambos objetos son efectivamente una sola cosa y es por eso que lo que le ocurra a uno le afectará al otro. El caso en la siguiente página nos dice que más o menos sigue las leyes de la termodinámica. Cuando levantas un drabin y el otro se levanta él solo de la mesa, el que tienes en la mano pesa como si los estuvieras levantando los dos, porque en realidad lo estás haciendo. Eso en teoría. En la práctica notas como si estuvieras levantando tres drabines. Ningún vínculo simpático es perfecto. Cuanto más diferentes son los objetos, más energía se pierda en el proceso. Dicho esto, vamos a aclararlo con unos dibujos. Al levantar una moneda vinculada a otra lo que conseguimos es traspasar la energía que cuesta levantarla. Es decir, generamos desde dentro de esa moneda una fuerza hacia arriba, que se refleja en que el peso de la moneda que levantamos es el doble. Eso en teoría, porque lo que notamos es el triple de peso. En la vida real no se puede conseguir una eficiencia perfecta, porque siempre se pierde energía en forma de calor. Y en los vínculos simpáticos, es igual. En la vida real no se puede conseguir una eficiencia perfecta, porque siempre tenemos pérdidas de calor. Y en los vínculos simpáticos pasa lo mismo. Siempre hay pérdidas en la transmisión de energía. El problema es que, en la vida real, nosotros podemos ver dónde están ocurriendo esas pérdidas. Mientras que en un vínculo simpático, al producirse por el aire, ¿a dónde van esas pérdidas? En el segundo libro nos resuelven esta duda y nos dicen que la energía del vínculo se diluye entre el simpatista, los objetos que se vinculan, y una parte pequeña se diluye por el aire. Además, nos lo cuentan con el caso de un alumno que se cocinó a sí mismo porque demasiada energía pasó por su cuerpo en un vínculo malo. Y claro, yo me he preguntado, ¿es posible que se cocinase a sí mismo? Vamos a calcularlo. Tenemos el problema de las unidades que usan, que se llaman taumos, pero en el segundo libro nos dice que 180 taumos evaporan una libra de agua, que, basados al sistema internacional, un taumos son unos 355 julios. El desliz de este muchacho fue de unos 200.000 taumos en dos segundos. Si asumimos que pesaba unos 75 kilos, y por simplificar, consideramos su cuerpo una masa de unos 50 kilos de agua, sí, se cocinó a más de 300 grados. En el caso de las monedas, lo que hacemos es pasar movimiento de una moneda a otra. Pero también hay vínculos que permiten pasar calor de una moneda a otra, e incluso vínculos que permiten convertir un tipo de energía en otro tipo de energía. El otro vínculo que más se utiliza es el de la transmisión de calor, que se utiliza en muchísimos momentos del libro, principalmente para encender velas, hogueras y demás, que también lo utiliza Cuauza en su primer día de universidad para explicar los rudimentos de la simpatía al resto de alumnos de la clase. Para esto, utiliza de ejemplo al maestro Gemme, Gem, Gemme, no sé cómo se pronuncia esto. Lo que hace Cuauza es calentar el pie del maestro utilizando para ello un muñeco de cera que calienta con una vela. Y esta vela la vincula a un brasero para demostrar que el calor de una vela no es suficiente. Lo que hace Cuauza es calentar el pie del maestro Gem vinculándole a un muñeco de cera. Este muñeco de cera lo sitúa sobre una vela. La vela, por sí sola, no tiene capacidad de calentar lo suficiente el muñeco como para que la transmisión de calor sea apreciable al pie del maestro Gem. Sin embargo, cuando se vincula la llama de esta vela al brasero, el calor que desprende es suficiente para quemarle el pie, según él, para producirle ampollas. Y yo me preguntaba cómo de posible es esto. Aprende rapidísimo y entonces al final es como... Como estamos hablando de transmisión de calor por radiación, vamos a simplificar el fuego a un cuerpo negro, que sigue esta ecuación, al igual que el pie. El pie también es un cuerpo negro. Como hace falta el tamaño del brasero, he calculado el área utilizando el primero que me ha salido en Google. Para el pie he supuesto que tiene mi talla y he medido el área del pie utilizando un cuaderno de cuadrículas y un rato de paciencia. Y esto es poquísimo preciso, la verdad. El caso es que, calculado esto, sabiendo que un brasero tiene brasas a unos 500ºC y que según Quoth la eficiencia del vínculo es de un 10%, la temperatura del pie es de unos 576ºC. Que la verdad es que es bastante caliente. Todo se ha dicho, en el libro dice que le salen ampollas hasta la rodilla y ese aumento de área podría rebajar la temperatura lo suficiente como para que no fuera un aumento tan exagerado. Si consideramos que el área es 5 veces la de la planta del pie, la temperatura baja a... 228ºC. Sigue quemando, sí. Un momento, ¿me estás diciendo que hemos calculado el área de tu pu**o pie para que ahora hagas la simplificación de 5 veces más y ya está? Ehhh... Sí. Joder. Es decir, aunque en el libro se da a entender lo contrario, Quoth sí que quema, y quema bastante al maestro Gemme. Y por eso le juzgan por primera vez en la universidad y se gana unos cuantos latigazos, bastante merecidos, y acceso al archivo del arcano, que es el sueño de su vida en ese momento. Todo se ha dicho, y volviendo al vínculo térmico, Patrick Rothfuss, el autor del libro, decide que no todas las líneas de la termodinámica son igual de importantes. Una de las cosas más frecuentes es utilizar el calor del cuerpo para encender una vela, para encender las yescas de una hoguera, y evidentemente esto supone calentar parte del calor del cuerpo en un solo punto y transmitirlo a otro lugar. Vale, yo he querido calcular cuánto nos tendría que descender la temperatura para conseguir una llama, así que he utilizado el ejemplo de la vela, que es del que he encontrado más datos. El cabo de una vela arde a aproximadamente 120 grados, así que los aproximadamente 37 grados a los que está el cuerpo humano hay que quitarles una parte. Vamos a calcular cuánta parte. Para hacerlo tenemos que recurrir a una ecuación sencilla, y para poder simplificar los cálculos de manera importante vamos a suponer que los humanos tenemos la misma capacidad colorífica que el agua, porque somos principalmente una masa de agua. Y vamos a simplificar el peso en lugar de los 75 kilos de una persona estándar, serán 50 kilos de agua. Si hacemos los cálculos tenemos que perder menos de un miligrado en el conjunto de nuestro cuerpo para encender una vela. Pero, según la segunda ley de la termodinámica, no se puede pasar calor de un cuerpo frío a un cuerpo caliente. Siempre tiene que hacerse en el sentido inverso, así que no podríamos calentar el calor de nuestro cuerpo en el cabo de una vela. Que por cierto, esto nos lleva a una pregunta, ¿no es precisamente eso lo que hacen las neveras? Pues no, pero para saber qué hacen tienes este otro vídeo. Uno de los mejores momentos en los que se ve la aplicación directa de esta técnica que decimos de encender una vela es en el duelo de Quoth y Fenton, en las clases de simpatía avanzada de Xladal. El objetivo de estos duelos es conseguir encender la vela de un oponente antes de que el oponente consiga encender la tuya. Esto es una lucha entre el alar de dos simpatistas, entre su capacidad de creer firmemente en el vínculo que están creando. En este tipo de duelos hay tres elementos, el veneno, el vínculo y la fuente. El veneno es el elemento al que se le va a pasar la energía, en este caso una vela. La fuente es lo que se va a utilizar para canalizar la energía, y la fuente es el lugar del que se va a extraer esta energía. En el caso del duelo con Fenton, el veneno es una vela, para Fenton el vínculo es una mecha, que es bastante buen vínculo, para Quoth es paja, que es un vínculo malísimo, y la fuente es el calor corporal de los propios contrincantes, es decir, no hay fuente. Esto es peligroso porque el cuerpo está caliente para sobrevivir, y privarle de ese calor puede producir una hipotermia que puede ser fatal. En los libros esto se representa con lo que se llama la tiritona del simpatista, que ocurre cuando un simpatista ha extraído demasiado calor de su propio cuerpo. Esto es precisamente lo que le ocurre a Fenton, que reduce su temperatura corporal 8 o 9 grados intentando encender la vela de Quoth. Al hacer esto, sufre una tiritona del simpatista y acaba desmayándose, y si no hubiera recibido atenciones médicas en ese momento, podría haber muerto. Aunque es arriesgado, a veces los simpatistas no tienen otra fuente de energía que su propio cuerpo y tienen que recurrir a ella en caso de emergencia. Es por eso que los simpatistas suelen tener una fuente de calor, normalmente un brasero, siempre hirviendo, con algún vínculo que puedan utilizar hacia ella. Hay muchísimos más momentos maravillosos en este libro, como cuando Quoth utiliza una flecha para vincularla a un árbol y así conseguir que haga mejor toma de tierra y que le caiga un rollo encima. O como cuando vincula un imán a una escama de un Dracus y le tira encima una rueda gigante que está en el campanario de un pueblo para poder matarlo. Sin embargo, en ambos casos la verdad es que la explicación es un poco leve y no hay tantos datos como para poder analizarlo decentemente. La verdad es que no quiero ser mucho más fluppy, pero adoro esta saga y por eso mismo me ha costado bastante hacer estos vídeos, porque me dan ganas de desarrollar muchísimo más muchos temas. Si crees que el esfuerzo ha merecido la pena, pues le puedes dar a like o suscribo o algo. Para ver más cosas de mi amigo Charlie Guisante, os dejo abajo en la descripción un enlace a sus redes sociales y el pedazo de libro de arte que ha hecho del Nombre del Viento. Y nada, como siempre, gracias por verme. Según la segunda ley, de verdad, hay que me hagan unas instrucciones que es fácil. La vela se vincula. Ay, 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 este libro es la hostia. Ya está, ya está. Podemos acabar el vídeo aquí.